Pacho Relincho, oriundo de Santuario, es un personaje muy conocido en el municipio de Guarne por llevar 30 años vendiendo obleas. En Guarne es muy común escuchar hablar de Pacho Relincho, un personaje que con su particular forma de ser y de interpretar los relinchos de un caballo y su buen sentido del humor, ha sabido cautivar el corazón de los guarneños con su venta de obleas. Pues que te cuento, Relincho es un personaje, como ustedes ya saben, de hace 30 años. Pacho, oriundo del Santuario de Antioquia, ha sido uno de los tantos venterosos ambulantes que por causa de la pandemia generada por el COVID-19 también se ha visto una necesidad de reinventarse, pues no solo ha vendido sus obleas en las calles del municipio, donde ha vivido casi 40 años, sino en diferentes ferias y eventos con masiva participación de público. El reinvento ha sido una cheta, hemos sacado un producto para 12 personas, 12 obleas, arequipe, mora, crema de leche y queso, o sea la cantidad relativa para 12 personas, a 20 mil a domicilio, aquí en Guarne, en Medellín con domicilio a 28 y gracias a Dios nos ha ido bien con el reinvento. Pocos lo conocen como Francisco, pero muchos como Pacho Relincho, el seudónimo con el que ha recorrido durante casi 30 años diferentes partes del país y que ahora ve una luz llena de esperanza, ya que con la apertura del sector comercial siente que su emprendimiento podrá verse mucho más beneficiado. Pues es lógico que es un impacto, es un impacto que apenas la gente se va a ir amoldando, pero sí contento porque ya la gente va a salir más, ya hay más oportunidades de trabajar más masivamente con el público.